El agostamiento de Pedro Almodóvar ha sido más o menos paralelo al de Woody Allen. En La flor de mi secreto de 1995, que al principio iba a llamarse ¿Hay alguna posibilidad por pequeña que sea de salvar lo nuestro? Almodóvar viene a decir claramente que ya no tiene nada que decir. Como Woody Allen en Celebrity, en Celebridad de 1998, después de haber hecho su última película de verdad. De Constructing Harry, de Construyendo, dirían ahora los cocineros, o destruyendo a Harry, que es una auténtica despedida. Por lo tanto, toda visión del cine de Almodóvar ha de ser necesariamente retrospectiva. Solo así podremos llegar a la que sin duda, sin duda alguna, es su obra maestra. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? de 1984. Que sabe engarzar, es cierto, joyas de otros maestros, como es habitual en Almodóvar. La Ley del Deseo, de 1987, es El Hombre Herido, de Patrice Chéreau, de 1983. Atame, de 1990, es El Coleccionista, de William Wyler, de 1965. Como él mismo reconoció al defenderse cuando lo acusaron de machista. Y por poner un ejemplo de su periodo de agostamiento, es decir, aquel en el que las películas son películas de otros, pero nada más, y ya ha perdido su mundo, como ocurre en La Mala Educación, de 2004. Pues La Mala Educación es fedora, sin haber añadido nada bueno. La famosa frase que viene del siglo XVIII, es joven, en su obra hay mucho bueno y mucho de original. Lo que pasa es que lo que es bueno no es original y lo que es original no es bueno. En este caso, en La Mala Educación no hay nada ni bueno ni nuevo. Porque lo que no es original no lo trata de buena forma y no hay nada nuevo. Pero bueno, lo que hay de viejo en La Mala Educación de 2004 es fedora. Es fedora de Billy Wylder o Vilda, de 1978. Y su escena más famosa y más repetida en anuncios y cortes, la de la piscina, está sacada de Bearn, o La Sala de las Muñecas, de 1983, de su amigo Jaime Chávarri. Pero, salvo la trama de los diarios de Hitler, que recuerdan una falsificación famosa, histórica, real, una falsificación real, es decir, una falsificación que realmente ocurrió y que ni siquiera hace creíble la excelente interpretación de Ángel de Andrés López, que está magnífico, como el resto del elenco. Es uno de los grandes méritos de esta película, la interpretación. En esta obra encaja a la perfección todo lo que Almodóvar toma de otros maestros. En primer lugar, del maestro Fellini, cuyo tono se adapta a espectaculares paisajes del Madrid proletario, además de una zona cercana al Bernabéu. También de Tarkovsky, de quien se toma la niña telequinética de Stalker. A esto se añade que al pensar en la relación materno-filial, Almodóvar tiene presentes, y lo he dicho alguna que otra vez, los caprichos de Goya y su visión, y en general su visión negra de España. Tiene presente a Goya. La anécdota del asesinato con un hueso de jamón es una magnífica transformación hispana del cuento de Roald Dahl, Cordero en el matadero, de 1953, cuya idea fue sugerida por su amigo Ian Fleming, el creador del infumable, para mí insoportable, James Bond. Pero es bastante irónico que el creador de James Bond acabe influyendo en Almodóvar, en el cine castizo y estrafalario de Almodóvar. Que Bond es estrafalario, pero de una forma absolutamente aburrida y ridícula. Y esta historia de Roald Dahl había sido llevada ya varias veces a la televisión. Primero, ni más ni menos que por Alfred Hitchcock, en 1958, en su serie Alfred Hitchcock, es uno de los pocos capítulos dirigidos por el propio Alfred Hitchcock, en Alfred Hitchcock presenta, porque normalmente lo que hace Alfred Hitchcock es presentar, pero aquí también dirige. Y luego por Robin Chapman, en 1978, para la serie Cuentos de lo Inesperado, presentada por el propio Roald Dahl. El tratamiento que le da Almodóvar enseña que tiene un mundo propio, que tiene por supuesto un mundo propio, que luego pierde, aunque funcione por adición de imágenes. Hasta la sangre sobre el lagarto puede tener influencia del cartel de una lagartija con piel de mujer, de Lucho Fulci, de 1971, una luchertola con la pelea de Donda, de 1971, si bien no de la propia película, donde no salen lagartijas, como en De la vida de las marionetas de Bergman, tampoco salen marionetas, sino un señor que viola analmente a una prostituta, la asesina y luego nos explica durante una hora, hora y media, por qué, dejando muy empequeñecido el supuesto tremendismo almodóvariano, en comparación con Bergman. En cuanto a los títulos, puede acusarse a las películas de Almodóvar de tenerlos a veces demasiado largos, en lo que imita, por supuesto, a Lina Bertmüller. Él siempre piensa en grandes maestros, en este caso en una gran maestra, pero no se puede acusar a los títulos de Almodóvar de que sean engañosos. También demuestra su originalidad Almodóvar, al hacer que en el transcurso imparable, en el flujo imparable de las imágenes, en la tradición de las imágenes, Vigas Luna creara el final de Jamón Jamón de 1992, por adición de la lucha a garrotazos de Goya, que él plantea con las figuras de rodillas, que es un término medio entre lo que ahora tenemos en el Museo del Prado, que parece que están enterrados, y lo que era originalmente, porque las piernas estaban, pero al trasladarlo al Museo del Prado se perdieron. Así que es un término medio, porque es un término medio entre el cuadro... Vigas Luna crea una imagen intermedia entre la realidad actual y lo que fue. Pero a esa escena de la lucha a garrotazos de Goya se añade la del asesinato, de qué he hecho yo para merecer esto, porque no luchan a garrotazos, sino a jamonazos.